La Cineteca Alameda celebró la inauguración de la nueva sala de proyección Lupe Vélez, la cual cuenta con espacio para 50 personas, además de tecnología de vanguardia y nuevas propuestas culturales inclusivas. La Cineteca Alameda celebró la inauguración de su nueva sala Lupe Vélez. Este espacio, antes en desuso, renace con 50 butacas y un avanzado cañón de proyección 4K. Ubicada en la calle Guerrero, esta sala promete comodidad con aire acondicionado para los amantes del cine. Este espacio que acabamos de rehabilitar, la sala Lupe Vélez, es un lugar que, vaya, estuvo mucho tiempo por ahí, como un salón nada más en desuso. Hoy en día ya tenemos una sala con 50 butacas y un cañón de proyección 4K láser HDR que nos permite poder ampliar la experiencia cinematográfica aquí en la Cineteca Alameda. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.